La muestra de una de las tradiciones musicales y dancísticas de España, el flamenco, llegará al Conjunto Santander de Artes Escénicas, gracias a De Echerazade, espectáculo protagonizado por María Pagés, y junto a sus próximas presentaciones del 21 y 22 de julio, el impulso académico en las artes es una de las apuestas gracias a la referente española. Luego de que la Universidad de Guadalajara, a través de Cultura ODG, tuviera colaboración con el Centro Coreográfico María Pagés y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música de España, además de presentaciones en vivo, llegarán a Guadalajara otras variantes del aprendizaje del flamenco. Con esto se busca generar una comunidad dancística en Guadalajara, y también habrá clases especiales impartidas por María Pagés y una de sus bailarinas, donde expondrán su técnica para generar un vínculo entre Jalisco y el Centro de Investigación María Pagés. Y para fomentar la preparación de las personas interesadas en el flamenco, existirá la oportunidad de que seis tapatíos viajen al Centro de Estudios de María Pagés en Madrid, para hacer una residencia. La convocatoria es para quienes ejercen la danza, coreografía, música, escenografía, diseño y demás. Según Igor Lozada, Coordinador General de Cultura ODG, que María Pagés haya llegado a Guadalajara con toda su propuesta artística, tiene una raíz en el vínculo que históricamente México tiene con España. Y también señaló la relevancia encontrada en la esencia del flamenco. El vínculo histórico está de por medio, y lo que tiene el flamenco es que el flamenco es de barrio. El flamenco es de los lugares más recónditos de Andalucía. El flamenco habla del dolor que siente una comunidad al ser rechazada por la sociedad. Habla de ese dolor profundo del alma y del espíritu por la marginación también. Y lo que han hecho el Arby y María Pagés es llevarlo a lo sublime. Por otro lado, Lozada destacó el crecimiento de las oportunidades del aprecio artístico, gracias a las colaboraciones que ha mantenido la ODG extendidas en el plano internacional. Desde la creación del Teatro de Diana le cambió la cara a la ciudad. Es decir, recordemos que desde que se hacía teatro en el experimental, danza, los festivales que la misma universidad hizo en los 60, 70, todavía en los 80 y en los 90. Sobre todo los 80 y los 90 creo que fue un momento fundamental para el proyecto cultural de la universidad, 80 y 90, la creación de las compañías. Siempre Jalisco y la Universidad de Guadalajara ha estado a la vanguardia. Dentro de la agenda del flamenco con Guadalajara se presentará un documental, ya que una de las intenciones que ha tenido el Arby y el Arti, co-director del Centro Coreográfico María Pagés, es mostrar al flamenco como un patrimonio vivo. Para más datos, puedes estar pendiente de Cultura UDG en sus redes sociales. Con imágenes de Juan Manuel González, para UDG TV, Canal 44, Eladio Quintero.